¿Qué es la actividad de las chicas? Algo lindo salió de todo eso. Lo pasaron lindos, fueron muchos papás acompañando a los nenes, muchas propuestas también de los papás y necesidades también que tenían los niños y les gustó eso que nosotros teníamos, eso importante de que los chicos vengan a estar con nosotros, participen algo con nosotros por lo menos un fin de semana. Ya que los chicos allá en la zona de Chagra nosotros no tenemos un espacio físico para darles a ellos infantil, no tenemos plaza, no tenemos juegos, no tenemos una canchita. Que ayer una de las mamás nos planteaba que los chicos querían hacer una, querían conformar un equipo fútbol pero no teníamos una cancha para ellos, no lo tenemos. Así que bueno, eso vamos, estábamos hablando, esta otra semana ya tenemos otra reunión con las chicas y las mamás, a ver en qué podemos encarar para conseguir algo para los chicos, ¿no? Una donación de maca, lo que sea, bienvenido, nosotros lo reparamos, pero es algo para darle a los chicos que tenemos nosotros en la zona de Chagra. ¿Ustedes cuándo, o sea, conformaron esta comisión y desde ahí que vienen trabajando para poder tener algo para los chicos de zona de Chagra? El año pasado en agosto fue, ahí bueno, a través de los invernaderos y los viveros que nosotros tenemos de Frutilla, se conformó la subcomisión de mujeres y bueno, y ahí nosotros teníamos muchas necesidades y muchas propuestas cada una a lo que podíamos encarar también trabajando, ¿no? Y una de las principales partes fue nosotros trabajar con los niños, ¿no? Hoy ya tenemos la donación de una parte de un vivero que Jorge Lina nos donó como para trabajar con los niños, ¿no? En la zona de Chagra. Después, bueno, ahora tenemos los sábados y domingos, no, sábados y domingos, bueno, alguna actividad para los chicos y durante la semana van los jardines a hacer las visitas en la Chagra. Se les va a hacer una entrega de unas semillas también nuestras. Así que, bueno, esos son los primeros pasos que nosotros recién estamos haciendo, ¿no?, como subcomisión.